4 de diciembre, el referéndum. ¿Por qué no al referéndum? Porque no quitan el Senado, no es que van a borrar el Senado, sencillamente van a quitar la posibilidad para los ciudadanos de votar a los senadores. Yo soy diputado de la República desde tres años, y me di cuenta que la calidad de las leyes dismillune si hay menos contactos directos entre los parlamentarios y el pueblo italiano. Y entonces, si los diputados no van a ser elegidos por el pueblo directamente con una X o escribiendo un nombre y un apellido, obviamente los diputados no van a responder al pueblo que no los va a elegir, sino exclusivamente a los partidos que los nombran. Y para nosotros una república fundada por el nombramiento, se dice, es una república que va a producir leyes muy, muy malas. Entonces, pero hoy el Partido Democrático, cuando da las razones de por qué sí, habla de la reducción de gastos, por ejemplo. En ese punto, ¿qué tienen para...? La única reducción que hay es de espacios democráticos y de soberanía popular. Si ellos quisieran verdaderamente reducir los gastos de la política, primera cosa, pueden rechazar el financiamiento público a los partidos. Segundo, pueden quitar, cortar una parte del sueldo como diputados, como por ejemplo yo lo hago, porque cada diputado del Movimiento 5 Estrellas se corta de la mitad el sueldo y digamos que presenta facturas sobre todo lo que gasta y podemos gastar todo lo que queremos para nuestra actividad política. Y todo eso, supuestamente se va a discutir esta ley la próxima semana en el Parlamento para quitar los costos verdaderos de los sueldos de los políticos, representaría un ahorro para el pueblo de Italia mucho mayor del supuesto ahorro que se tendría que obtener con la reforma constitucional. Entonces, si quieren verdaderamente quitar plata a la política, es suficiente cortar los sueldos, rechazar el financiamiento público a los partidos y no cambiar casi 50 artículos de la Constitución de la República Italiana. Eso es otro de los puntos en el que hablan del por qué sí al referéndum. Hablan, bueno, darle estabilidad a un país que ha tenido 63 gobiernos en 70 años. Sí, la estabilidad para nosotros la van a dar si van a entrar personas que dependen del pueblo italiano y que, repito, tienen que producir buenos trabajos para los dueños suyos que son los ciudadanos. Porque si nosotros con el sistema del nombramiento vamos a meter gente, diputados, que responden exclusivamente a los partidos, si los partidos van a tener dinámicas internas, por ejemplo, si van a dividir, obviamente no habrá estabilidad. Y otra cosa, una república se tiene que juzgar en base a la calidad de las leyes. No es verdad que nosotros necesitamos más leyes. Nosotros necesitamos leyes, digamos, mejores, no más. Italia es uno de los países en el mundo que tiene el número mayor de leyes, pero son de baja calidad. ¿Por qué? Porque no hay una conexión directa entre el pueblo de Italia y los diputados. Ese es el problema. Pero esto de la poca duración de los gobiernos, 63 gobiernos en 70 años parece mucho. Pero caeron también gobiernos con la ley Porcellum, que es una ley hiper mayoritaria, se dice mayoritaria. Y entonces caeron también los gobiernos en esa manera. Y repito, se tendría que juzgar una... que, digamos, ver la calidad de un proceso de legislación en base a la calidad de las mismas leyes. Yo creo que la gobernabilidad se va a garantizar si van a entrar personas de calidad adentro de las instituciones que tengan la idea que en una democracia el dueño de la democracia misma es el pueblo y no son los partidos. Porque actualmente los partidos no dependen por sus bases, que casi no existen, aparte del Movimiento 5.3, que tiene una fuerza popular bastante fuerte, depende de los grupos financieros que los apoyan, que muchas veces son bancos de negocios, grupos de aseguraciones, grandes lobbies también internacionales, los mismos que son los reales mandantes de esas reformas constitucionales. Porque no es que Boschi, Verdini, Renzi, Napolitano han escrito estas reformas. Eso no es verdad, es mentira. Han sido impuestas por parte del grande, digamos, yo lo llamo capitalismo financiero mundial, que obviamente necesita un cambio de la constitución, una concentración mayor, concentración mayor de poder, en las manos del mismo gobierno, porque así se puede controlar de mejor forma. ¿Y por qué Renzi personalizó tanto entonces si no es una ley, digamos, que haya nacido de sus carezas? Ha sido un error suyo político. Y ahora está tratando un poquito de mejorar su condición. Él empezó a personalizar ese referéndum cuando pensaba de tener una fuerza, una credibilidad bastante grande en el país. ¿Cuándo se ha dado cuenta? Por culpa de sus mentiras, sobre todo a nivel económico, porque ese país no tiene trabajo, no tiene empleados. Tenemos una pobreza que está aumentando. Actualmente en el sur de Italia, los números de italianos que van a los comedores de los pobres son mayores del número de los extranjeros. Eso está ocurriendo en el sur de Italia. Entonces, toda esa mentira ha producido una caída de credibilidad por el presidente Renzi. Y entonces, ahorita está tratando de cambiar esa cosa. Antes personalizó. Ahora que ha visto que no funciona, que mucha gente, a pesar de los cambios de la Constitución, que son terribles, por ejemplo, a mí me gusta entrar en las temáticas directas y no hablar de Renzi, pero existe también mucha gente que votaría en contra de Renzi porque Renzi ha mentido, ha dicho un montón de mentiras al pueblo italiano. Entonces, es un error político de él que está tratando de corregir. ¿Ven que el 4 de diciembre, más allá del sí o no a la ley, la gente va a votar en base a su apoyo, no al gobierno de Renzi? Yo espero que la gente, y eso estoy tratando de hacer, se informe sobre el contenido de la reforma constitucional y tenga la idea que como siempre las leyes de Renzi tienen un título maravilloso. La Buena Escuela, no sé, Reformas Constitucionales, Esbloca Italia, otra ley que se llama así, los títulos siempre son maravillosos, pero adentro siempre existe algo que te, no sé cómo se diga, jode, no sé si es una buena palabra, te molesta. Y eso siempre así, él pone una, algo, una parte de azúcar y también una, quintales de lodo. La propaganda de Renzi se concentra en el azúcar, chiquitito, y la gente, mucha gente, piensa que el contenido sea solo esta parte de azúcar, cuando en realidad tenemos una cantidad grande de lodo que nos prejudicia, sobre todo, al nivel de democracia y de soberanía popular. El 4 de la noche, 10 de la noche, imaginemos, gana el no, ¿cuál va a ser la reflexión del movimiento 5? ¿Trellas van a pedir, cuál es? Nosotros ya estamos pidiendo las transmisiones de Renzi por otras razones, por sus fracasos económicos. Él, él ha dicho que se va, que va a salir, no sé qué va a hacer. Si va a ganar el no, sencillamente, a mí me gustaría, porque vamos a tener una buena constitución, que se puede cambiar, porque una constitución se puede cambiar, pero para dar más poderes a los ciudadanos, no para quitarlos y entregarlos exclusivamente a las manos de un jefe de gobierno que de hecho puede ser soportado por un partido que ni siquiera tiene la mayor parte de la opinión pública italiana. Supongamos que ganan el no, ustedes piden nuevas elecciones. Nosotros, sí. Me imagino que el parlamento va a hacer una ley electoral mejor de esa que se llama Itálicum, que prácticamente produce el 60%, 65%, tal vez el 70% de nombrados adentro de la Cámara de los diputados, se va a hacer una ley electoral y se va a votar. Nosotros queremos ir al voto, porque creemos que las medidas económicas que ha tomado el gobierno arensi han sido un verdadero fracaso. Entonces, no se puede pensar que esa reforma, ¿sabe? Esa reforma constitucional es para los partidos, son como si fueran condonos, se dice condono, condonar, como si ellos van a dar la culpa de sus fracasos de los últimos 30 años a la Constitución. No es así. Los fracasos son de los partidos y de los políticos que actualmente, para no decir nosotros hemos hecho solo cosas malas, tienen que decir es culpa de la Constitución. Pero son mentiras porque las leyes malas que han pasado, han pasado en 20 días cuando ellos los convenían. Cuando en cambio, nosotros en el movimiento presentamos una ley para un sueldo mínimo garantizado, un sueldo de ciudadanía y rédito de cittadinanza, que es la propuesta económica más fuerte del Movimiento 5 Estrellas, dicen que no va a pasar porque tal vez es culpa del bicameralismo, de la presencia de Cámara y Senado contemporánea en nuestras instituciones. No es así, es una mentira. Ustedes en esta campaña para el no, a la que no solo está el Movimiento 5 Estrellas, sino también está Berluscon y la Liga de... Tal vez Berluscon, yo no lo he visto todavía. ¿Se sentirían cómodos compartiendo un espacio al llamar al no con...? Nosotros no compartimos nada con nadie, compartimos una lucha con el pueblo de Italia, actualmente la lucha sobre la Constitución. El Movimiento 5 Estrellas no hace alianza, no tiene nada que ver con Berlusconi, con la Liga, con la falsa izquierda, con el Partido Democrático, con todos los partidos que han gobernado, han tenido sus oportunidades en los últimos 30 años y han fracasado. Sencillamente es una batalla no para derecha, izquierda, alianzas políticas, partidos. Para tratar de mantener las últimas partes de la soberanía no popular que tenemos todavía. ¿Cómo se autodefine hoy en día el Movimiento 5 Estrellas? ¿Acepta las categorías izquierda, derecha? No, esas son categorías del 1800. Todavía razonar de derecha e izquierda es como pensar a categorías muy, muy obsoletas. Para nosotros la batalla política del futuro no va a ser entre derecha e izquierda, sino entre soberanía y globalización de la privación de los derechos. Porque yo veo que algunos países que con sus sistemas hipercapitalistas tratan de quitar derecha a los pueblos para privatizar los derechos y transformarlos en mercancías, esa clase de trabajo se está difundiendo también en otros países como Italia, como países del sur de Europa que tienen todavía constituciones surgidas, aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial que todavía a pesar de las leyes institucionales y ordinares que han presentado y votado en los últimos años tienen todavía una protección a los trabajadores y una protección social para el pueblo. Estas críticas al sistema financiero internacional algunas a la globalización son aristas que en parte por ejemplo en Estados Unidos comparte Donald Trump que lo he escuchado con esto con estas aristas. ¿Cómo ven a 15 días de la elección en Estados Unidos? Esas son cuestiones del pueblo norteamericano. Yo estoy estudiando también a la tercera candidata que se llama Jill Stein es una líder del Partido Verde que tiene propuestas bastante interesantes y en cambio no siento buenas propuestas ni por parte de Trump ni por parte de la Clinton. Tengo que decir una cosa aparte la paréntesis Obama que todavía tenía como secretario de Estado la Clinton yo veo que la supuesta democracia más grande del mundo en los Estados Unidos de América en esa democracia o tú te llamas Clinton esposo o esposa o tú te llamas Bush padre o hijo o tú tienes millones de dólares como Trump o tú no puedes ser el presidente del Estado norteamericano y esa se llama democracia. ¿Qué mensaje en Argentina hay cerca de 600 mil personas con ciudadanía italiana ya sea italianos emigrados o hijos nietos ¿Qué mensaje para ellos si los convocan al referéndum y qué políticas públicas piensa el Movimiento 5 Estrellas para ellos pensando que el hospital italiano por ejemplo que está en Argentina ha sufrido recortes en su presupuesto el teatro coliseo que también depende del Estado italiano ha tenido también un problema? Exacto si eso digamos esos servicios esos derechos llamamos así en Buenos Aires en Argentina han sido cortados no es culpa de la constitución sino de las políticas de los mismos políticos que hoy están diciendo que si van a cambiar la constitución es todo va a mejorar por magia esa es la mentira más grande entonces yo le digo al pueblo argentino de origen italiana que vota nosotros vamos a producir como ese video también informaciones en idioma en castellano o en castellano de río platense que se informen sin creer a políticos locales a nadie que trabaja en siempre sabe en los grupos de Italia sin creer sencillamente cada uno tiene que informarse sobre los arriesgos que esconde esa reforma constitucional y tomar su decisión nosotros a costo cero vamos a producir más contenido posible obviamente atraer la red pero el movimiento no es que tiene esa fuerza económica tan grande para hacer viajes tan grandes a mi me gustaría muchísimo adoro Buenos Aires adoro Argentina me gustaría un montón es que no tengo tiempo no tenemos esa fuerza porque también rechazamos un montón de plata pública también para ahorrar plata de los ciudadanos entonces yo le pido sencillamente máxima atención máxima información nosotros vamos a apoyar para poderla dar y después cada uno se va a crear su propia opinión supongamos que hay nuevas elecciones triunfa el movimiento cinco estrellas alguna medida especial para los el sueldo mínimo garantizado la primera cosa y un apoyo a las pequeñas y medianas empresas porque el tejido económico del país en Italia también en Argentina ha sido formado sobre todo para por las empresas y hablamos de las pequeñas y medianas que han sido destruidas golpeadas por parte de los impuestos de los gobiernos que han ayudado exclusivamente a los grandes y olvidándose de los pequeños y los medianos esas son las primeras cosas y después también la tutela de los derechos constitucionales a la instrucción pública a la salud pública porque nosotros nos cortamos el sueldo y apoyamos las empresas privadas imagínense cuánto creemos nosotros en las empresas privadas empezando por pequeñas y medianas pero pensamos que agua transporte instrucción y salud tiene que ser públicos porque no son mercancías sino derechos y a las grandes empresas italianas por ejemplo usted pensando Pimecánica Leonardo ningún problema nosotros queremos apoyarlas pero no queremos que manden ellos tiene que mandar el parlamento tiene que mandar el pueblo de Italia y las grandes empresas tienen que hacer obviamente sus negocios pero también hacer los intereses generales del país de nuestra nueva acción la última pregunta con relación a Europa Unión Europea bueno de los 28 pasamos a los 27 post Brexit nosotros no queremos salir de Europa nosotros no es que estamos en contra de esa Europa es esta Europa que está en contra de los pueblos y por eso está fracasando por su arrogancia por haber olvidado los derechos de los pueblos y por haber adentro gente de la Goldman Sachs de la JP Morgan de la Morgan Stanley de Rothschild se ve perfectamente imagínense pensamos a Barroso salió de presidente de la Comisión Europea actualmente trabaja creo en Goldman Sachs Prodi misma cosa Monti la misma cosa el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi es un italiano trabajaba en el Tesoro de Italia y también tiene un pasado en Goldman Sachs a mí me parece que ya no estamos en una democracia donde los pueblos en Europa eligen solo el Parlamento Europeo que entre las instituciones digamos las instituciones que conta menos menos me parece que estamos en una nueva forma de gobierno que se llama creditocracia los bancos te prestan la plata te ponen te crean deuda si no vas a pagar deuda tiene que pagar los intereses de la deuda y vas a ir controlados con las manos amarradas por la eternidad y ya así es en esa manera se pierde la soberanía en cambio se construye un gobierno de los bancos y eso queremos evitarlo y eso sería Angela Merkel la presidenta de esta institución de los intereses de su país para nosotros no es que yo pienso en un enemigo en la Merkel nunca yo pienso en los políticos italianos que no ha hecho los intereses de Italia y pienso que Europa es un sueño un lugar donde construir paz es algo maravilloso pero si se da poder democrático a los pueblos repito no somos nosotros que estamos en contra Europa Europa está fracasando por culpa de las elecciones yo no puedo aceptar que alguien no ha elegido por nadie me va a decir a mí en Italia cómo tengo que jubilar mi gente o va a decir a los griegos cuánto qué precio tiene que tener la fiesta su queso en Atena eso no va a su esa no es democracia es una tecnocracia con gente que nos manda que ni siquiera conocemos quiénes son gracias